Esto es Cabildeo Digital. CANDIDATOS Con Amalia Pando y Cacho Herrera Hola amigos del planeta, bienvenidos al programa Candidatos. Vamos a entrevistar a un personaje muy especial en nuestro país. Y antes de darles a conocer de quién se trata, estamos con Amalia Pando, con Carlos Valverde, nuestro compañero queridísimo de Santa Cruz, a quien les saludo. Amalia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás querido Carlos? Y nuestro invitado especial del programa Candidatos de esta jornada es Manfred Reyes Villa, en este momento alcalde de la ciudad de Cochabamba, un líder político, un personaje en nuestro país, a quien también le damos la bienvenida. Así que Manfred, bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, muchas gracias Cacho, un saludo a Amalia, un saludo a Carlos. Un gusto estar acá en Cabildeo, en el candidato y obviamente para poder conversar sobre nuestra querida y amada patria Bolivia. Muy bien, muchas gracias. Carlitos, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta entrevista a Manfred. Gracias a ustedes por invitarme y hola Manfred, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, querido Carlos, un gusto de estar. Tiempo que no conversamos. Sí, tiempo. Ya voy a estar por Santa Cruz para ir a conversar personalmente. Con todo gusto. Muy bien, arranquemos entonces, amigos que nos están mirando en todo el planeta, y le doy la palabra, la primera pregunta a Amalia. Adelante, por favor. Manfred, no hay dólares, o hay muy pocos. Lo propio pasa con los carburantes. No hay dólares, no hay carburantes, no hay justicia. Tres problemas claves. ¿Cree usted que se puedan resolver en el marco del actual gobierno? Bueno, la situación económica es crítica, ¿no? Toda vez de que no hay dólares, en primer lugar, porque obviamente antes el país recibía más de 6 mil millones de dólares en torno a todo lo que era la exportación del gas. El gas ha bajado, digamos, un 69%, casi un 70% de reducción de exportación de gas. Entonces, ahora estamos recibiendo alrededor de 1.800, 1.700 millones de dólares. Entonces, eso ha afectado bastante. Y sigue afectando porque obviamente el gobierno en su política, capitalismo de Estado, en su política que ellos tienen de producir acá en el país, con sustitución de exportaciones, entonces se han reducido los cupos de exportación, cuando más bien deberíamos estar facilitando y abriendo las exportaciones, ya que el país tiene gran competitividad. Si vieras la feria que hemos realizado acá en Cochabamba, ha sido una feria todo un éxito. Aquí ha venido gente de todo el país, hasta del Alto, de Chuquisaca, de Oruro, de La Paz, de todo lo habíamos visto, los productos que tienen los nuevos emprendedores. Deberíamos estar exportando todos aquellos productos, tener una diplomacia, el desarrollo que nos ayude a exportar estos productos, pero si tenemos cupos limitados, entonces no vamos a tener dólares y eso es complicado. Además, no lo quisiera decir públicamente, pero la verdad también el tema del narcotráfico, como se ha cortado, han dicho ya que no corran dólares, no es cierto, la parte del chapare seguramente, para seguir debilitando al gobierno actual. Y que no hayan dólares es grave porque, es decir, los importadores no tienen los dólares y los exportadores exportan, ya no traen los dólares, no devuelven, porque si devuelven ya te van a cambiar a 6.96 en el cambio oficial. Entonces, todos esos problemas hacen bien difícil la situación de decir, vamos a tener dólares en un mes. Yo creo que vienen dólares y en un momento se termina, porque además de la especulación que hay, mucha gente prefiere, tengo 10.000 bolivianos, entonces voy a ir y los voy a cambiar en dólares para tener guardados en dólares. Entonces, todo eso es un acúmulo de todo lo que les estoy hablando que hace que va a ser difícil el hablar que muy pronto van a haber dólares en el país. Y obviamente, ojalá, ojalá que no falte el combustible, porque ahí sí sería demasiado grave, que también ha primado un poco la especulación, ¿no? El Cochabamba ha sido hace una semana y media, no hay gasolina, no hay, entonces todo el mundo ha ido a hacer cola sin necesidad de llenar sus tanques, pero todavía hay un poco de escasez, que hay filas, hay filas, pero han estado enviando un poco más de combustible, ojalá que eso no se termine. Mi pregunta es, ¿tienes alguna esperanza de que el actual gobierno lo resuelva? Bueno, es difícil contestar, va a ser difícil con todo lo que está ocurriendo y obviamente hay mucha gente en la posición de debilitarlo al gobierno y que se caiga lo más rápido posible. Entonces, si me preguntas, yo creo que va a tratar de resolverlo, pero no va a ser nada fácil. Yo no creo que haya alguien con intenciones de tumbarlo al gobierno. Nadie quiere hacerse cargo de la papa caliente, en todo caso, la responsabilidad del presidente es gobernar hasta el último día. A mí me preocupan sus alegatos de que lo quieren tumbar, que viene un golpe blando, que vienen estas cosas, cuando la realidad es que hay una incapacidad de parte del propio presidente de resolver los problemas que él mismo generó con la subvención de los hidrocarburos, todas estas cosas. Lo hicieron en el gobierno de Evo Morales. Estamos pagando las consecuencias de aquello y ahora importamos más combustible. A mí me causa gracia que hemos encontrado dos camiones con 30.000 litros que... Por favor, 30.000 litros en un país que importa 10 millones de litros cada 10 días. ¿De qué estamos hablando? Perdón, 100 millones de litros cada tres días. ¿De qué estamos hablando por 30.000? Yo también comparto con Amalia que la preocupación, en todo caso, ustedes, si van a ser candidatos, deben estar preocupadísimos por la carga que les va a dejar el que se está yendo. Porque parece que no puede resolver nada, ¿no? Bueno, lo que yo te aseguro, Carlos, por las acciones del expresidente, él es el que no ve la hora de que se caiga este gobierno. Así de claro. ¿Qué no daría por asumir lo más rápido posible? Si está peleando por ser candidato, ¿no? Yo no creo que nadie más esté detrás en este momento de que se caiga la democracia. Pero sí veo a un expresidente en su desesperación de boicotear a su propio gobierno. Él mismo lo ha apoyado para que sea gobierno y ahora esa confrontación es la que le hace daño al país. Mientras deberían estar todos coadyuvando para ver qué soluciones pueden haber para poder lograr un cambio. Yo creo que va a ser difícil que en esta coyuntura, hasta finalizar el gobierno, que haya un cambio trascendental. No, tiene que haber un cambio de modelo, ya se termina un ciclo, un ciclo que ya van a ser 19 años, se termina y tiene que comenzar otro ciclo. Tiene que haber un cambio de modelo económico. El capitalismo de Estado ya está anacrónico para la situación actual. Estamos viendo que hay empresas totalmente deficitarias que ha creado el mismo Estado, Cartombol, Papel Bol, inclusive la planta de Urea si bien vende, pero no puede ser en la cantidad que se creía para la inversión que se ha tenido. Mil millones de dólares ha costado esa planta. Entonces, esa es la realidad que yo veo. Pero, perdón, ¿puedo repreguntar? Adelante, Camila. Adelante. Gracias. Yo pienso que al gobierno le conviene que siga Evo Morales para que ustedes no aparezcan. Yo, de repente, pero yo no creo. Yo creo que quieren deshacerse de él por todo lo que estamos viendo. Porque hay mucha gente que dice, no, este es simplemente un show que están haciendo. Yo creo que más bien están en la disputa de quién va a ser el candidato del MAS. ¿Quién se va a agarrar el MAS? Ese es el tema de fondo. Eso comparto. Entre estas dos fracciones, no sé por qué percibo que usted está abiertamente en contra de Evo Morales. Bueno, también lo sacó al exilio. Pero que como que su corazoncito late a favor de Arce Catacora. El mío, el mío, no, el mío. El mío. De ninguna manera. El mío, el mío late en función de preservar la democracia, el mío late en función de poder lograr avanzar. O sea, si yo me voy a pelear con el gobierno, van a cerrar las válvulas, ¿no es cierto? En lo que yo estoy haciendo. Yo estoy dedicado cien por ciento al tema de Cochabamba. Y si yo hablo alguna vez, digamos, en beneficio del gobierno, porque el gobierno anterior me ha cerrado absolutamente todo, ¿no es cierto? Cuando yo era prefecto, hasta me han ido a incendiar la gobernación o la prefectura. Más bien, hoy podemos tener la capacidad de hablar con un ministro. Nunca he hablado con el presidente hasta el día de hoy. Ni lo conozco siquiera, o sea, lo conozco por televisión, pero nunca he tenido un diálogo como lo tiene el alcalde de Santa Cruz permanentemente o como tienen otros alcaldes que siempre me dicen, no, yo hablo con el presidente. Bueno, yo nunca hablo con él. Entonces, pero sí, con algunos ministros en función de lo que nos necesitamos, de lo que necesitamos y nunca me han dicho, a no, le bloqueamos un río CP, por ejemplo. Más bien, nos han admitido en función de nuestra capacidad de endeudamiento sacar un río CP y poder hacer gestión. Lo que estamos haciendo, estamos levantando nuevamente Cochabamba después de que ha estado totalmente aletargada Cochabamba. Perdón, pero esa conversación con el ministro es plata de la alcaldía de Cochabamba que le está ayudando al gobierno y le está permitiendo estar congelando agua por lo menos debajito de la nariz. Pero eso es por la gestión que hace Cochabamba y no por la gestión que hace porque el gobierno ¿qué les da a ustedes? Nada. El hecho de no estorbarlos no es nada. No nos da absolutamente, obviamente, no nos da nada. Lo que sí nos permite es que a otras alcaldías, has visto, la de La Paz ha estado detrás de adquirir un préstamo pese a que tenía capacidad de endeudamiento y no le han permitido. En cambio, nosotros sí, en lo que hemos necesitado, ahí está, nos han dado, pero nada más que sea aprobar lo que es correcto, nada más de lo que nosotros tenemos. Vale decir, tenemos una capacidad de endeudamiento en función de eso, presentamos un río CP y nos aprueban y no como ha sido la situación de La Paz. La primera constatación, Carlitos, Amalia, Manfred, es que nos estamos enterando de que Manfred Reyes Villa, alcalde de la ciudad de Cochabamba, no ha conversado una sola vez con el presidente del Estado, lo conoce por la televisión y eso, la verdad, es un dato nuevo que se está revelando acá en candidatos. Y yo quiero preguntarte, volviendo al, digamos, al eje inicial de la entrevista, ¿qué harías tú si fueses en este momento presidente del país para superar estos graves problemas de no haber dólares, de desabastecimiento de combustibles, de una justicia venida a menos? ¿Qué harías tú, Manfred, siendo en este momento hipotéticamente presidente de nuestro país? Bueno, quieres que te adelante algo que yo todavía no sé si voy a ser candidato a la presidencia, yo siempre, pero antes quería aclararte si le he dado la mano cuando he estado aquí el 14 de septiembre, aniversario de Cochabamba, ¿cómo estás, señor presidente? Y pare de contar, ¿no es cierto? Para que algún rato no salga que le estoy dando la mano y digan, ah, no, nunca lo ha, solamente ha sido una, digamos, una bienvenida y en el aniversario de la ciudad de Cochabamba o en la primera feria que se hizo, en la primera feria internacional que vino, estuve yo en la testera, como está presidente y pare de contar, pero nunca me he juntado así un tú a tú para hablar de Cochabamba ni para hablar del país o alguna reunión que nos han convocado los alcaldes, hemos estado lejos y nosotros, los alcaldes, hablábamos a la vez que nos correspondía, esa es la relación con el presidente. Y en cuanto a lo que yo creo que cambiaría, no yo, sino que lo que debería cambiarse en el país, obviamente esto es cambiando la ideología del mandatario, yo, es decir, haría una economía, una economía mixta, tanto Estado que sea necesario y tanto mercado que sea posible, en ese tanto mercado que sea posible, atraería bastante inversión extranjera con los contactos que, porque me han sacado de tener que estar 11 años fuera del país, traería todas esas inversiones, porque la gente confía, quiere venir aquí a Bolivia, pero confía en que algún día se pueda cambiar la justicia, porque mientras no haya un Estado de Derecho, realmente las condiciones son muy difíciles para venir a invertir en el país, es decir, seguimos dando vueltas en el tema de justicia, no sabemos si habrá o no habrá elecciones judiciales, no sabemos si habrá o no habrá las primarias, entonces estamos en una incertidumbre y peor aún, ya adelantarnos a una elección presidencial, entonces yo creo que hay que hablar de esto, lo primero es el tema económico, porque en función del tema económico es que funciona todo, entonces por eso yo te hablaba de la diplomacia y el desarrollo para que no sean simplemente embajadores que vayan a relacionamiento internacional simplemente, sino que ayuden y coadyuven a poder acomodarlos la producción nacional que nosotros teníamos, como era la TPDA, por ejemplo, que teníamos una gran relación aquí desde Cochabamba, desde La Paz, teníamos Maquila, condiciones favorables que nos permitían exportar, entonces yo creo que el mismo Japón requiere bastantes alimentos, Rondonia, desde el Brasil está exportando cuánta cantidad de alimentos hacia el Asia que nosotros podríamos hacer, ya en su momento los japoneses nos hablaron de darnos el know-how de lo que necesitan, nosotros tenemos tantas tierras fértiles aquí todo el cono sur, por ejemplo, de Cochabamba, lo que es Somereque, Pasorapa, toda esa zona podríamos estar produciendo para ellos y exportando, logrando crecer la economía de nuestro país y yo creo que es importante hacer un país atractivo a las inversiones, pero nuevamente hay que cambiar una ley de hidrocarburos y volverla más atractiva, no te digo como era antes, 82, 18, pero 50, 50, para que hagamos más exploración que tarda, o sea que no es de la noche a la mañana que vamos a tener gas, pero que vengan estas empresas, vengan a explorar y obviamente 50, 50 y podamos, porque el mundo va a necesitar 50 años más del gas y aquí en Bolivia hay cualquier cantidad de gas todavía, si habremos explotado un 20, 25% es mucho, yo creo que todas esas condiciones, tenemos la mayor cantidad de litio, de más de 23 millones de toneladas de litio, mira, solamente Australia es el primer exportador de litio que tiene 6 millones de toneladas, entonces nosotros podríamos estar exportando gran cantidad, pero obviamente necesitamos hacer con gente que conoce, gente que maneja el tema de litio y en condiciones favorables al Estado, podríamos estarle dando valor agregado acá para las baterías, para lo que hoy necesita, celulares, los casos eléctricos, pero además ya deberíamos ver de cambiar la matriz energética, es decir, seguimos subvencionando 1.700 millones para los carburantes, yo decía, una de las ideas importantes era de esos 1.700 millones, imagínate que nos den ni siquiera el regalo, sino en préstamo a cada una de las regiones para cambiar todo el automotor público, que lo cambiemos a eléctrico, 100 millones a cada región que sea la base, no para regalarles, sino ellos están decididos, necesitan un préstamo, cambiaríamos buses, los buses eléctricos, taxis eléctricos, las mismas alcaldías podríamos hacer, como yo les estoy, les voy a hacer a Quantum, que es una empresa eléctrica de Cochabamba, les voy a poner cargadores eléctricos porque ya han producido tanto, les hemos pedido, ya han producido un vehículo más grande para cinco pasajeros, entonces vamos a fomentar para que cambien sus vehículos y podamos cuidar el medio ambiente de la ciudad de Cochabamba y tengamos cargadores eléctricos en forma gratuita. Entonces hay que cambiar de gobierno, hay que cambiar de modelo y hay que cambiar de gobierno, ya sea evista o arcista, hay que cambiar de gobierno. Hay que cambiar de gobierno, pero un gobierno que piense, por lo menos, si es que queremos salir de esto, lo que te estoy diciendo, porque si entre nosotros vamos a seguir produciendo, vamos a seguir ampliando el aparato estatal, imagínate Amalia, yo cuando era alcalde, claro, hace muchos años tenía 1.300 empleados con todas las empresas descentralizadas y ahora tengo 10.000 empleados y pagamos 40 millones cada mes, ¿no es cierto?, ha crecido y cuando tú los votas tienen que, están bajo la ley general del trabajo y tienen que volver y hay gente que no es necesaria, que no está haciendo nada, entonces, ¿quiénes son los que tienen que, digamos, mover el aparato productivo y realizar todo lo que significan las exportaciones son privados, que hay que ser un gobierno facilitador para que ellos puedan exportar, puedan producir y puedan lograr crecimiento económico del país nuevamente? Perdón, Manfred, dos cosas, la primera, nuestra producción de gas es tan mínima que no vamos a poder cambiar la matriz energética, para hacer electricidad tenemos que tener gas, que es la que impulsa a las turbinas, básicamente, y la segunda es para mí una noticia que es alentadora, Manfred no va a ser aliado de Arce ni de Evo Morales porque no tiene absolutamente nada que ver con ello, es un modelo completamente diferente y lo ha planteado, ¿es correcto? Es correcto, en absoluto, y tenemos varias hidroeléctricas, solamente la de acá, la hidroeléctrica que tenemos de Misicuni puede dar 120 megas al aparato, es decir, a Interconexión Nacional y lo han dejado, lo han dejado, digamos, el proyecto Bala que ha estado listo para poder realizar, lo han dejado a medias porque queríamos exportar a Brasil que tiene un déficit ahorita de 4 mil megas, necesita este momento que podíamos estarle dando, es decir, hay que ver de acuerdo a las potencialidades que nosotros tenemos en algún momento, claro, no lo podemos cambiar en este momento, pero sí hay que estar pensando hacia futuro. Dos nuevas revelaciones, hay que cambiar de gobierno, dice Manfred Reyes Villa, y no voy a ser aliado ni de Luis Arce ni de Evo Morales en el futuro inmediato. Esto nos da pie a entrar entonces a los terrenos de las oposiciones. Manfred, ¿por qué esta lejanía, por qué esta decisión tuya de no estar con los precandidatos, con los partidos de las oposiciones? Porque yo tengo la mayor experiencia, querido Cacho, en torno a lo que ha significado, haremos una alianza, a ver quién va a ser todo el mundo, ya haremos una alianza, pero yo soy la cabeza, haremos alianza y después no funciona, hagamos una encuesta, se hace una encuesta y después resulta que al ganador le dice no, no, ya mejor no, entonces, además la alianza hay que hacer con el pueblo, no es que se van a reunir los candidatos acá sentados y vea, muy bien, ¿por quién vamos a ir? Pues ya por fulano y que le vamos a ir al pueblo voten por tal, el voto no se transfiere, yo aquí he querido, es decir, llevar a un candidato, me acuerdo, en la alcaldía, en la mejor época que teníamos que quería que voten por él, no voy a dar para qué dar el nombre, por no ser peyorativo contra este candidato, pero, este, a ver, casi perdemos todos los concejales, hemos sacado uno de esa época que teníamos nueve concejales, así es, no se transfiere el voto, es muy complicado, y a la población, ha madurado políticamente demasiado en Bolivia, y saben perfectamente lo que quieren y lo que van a querer, entonces, lo que hay que buscar es la unidad del pueblo, del pueblo boliviano, con una oferta clara, una oferta concisa, de cambio, de transformación del país, porque el país no puede seguir por este camino, si seguimos por este camino, no sé si nos vamos a convertir en una Venezuela, en una Nicaragua, la veo muy complicada la situación. Hay que, perdón, hay que pensar en candidaturas, así sea con 10 candidaturas, no hay posibilidades de pensar en las unidades posibles. Tú sabes, Carlos, que cuando se ha llegado a un momento, ya un acuerdo, siempre se ha visto una papeleta con 6, 7 candidatos, es bien difícil decir, va a haber 2 candidatos, o 3, o 4, o no, llegado el momento, me acuerdo, inclusive, en una época que dijeron, no, no, hay que traer uno nuevo, vamos a traer aquí a uno nuevo, y va a ser él el candidato, y va a ser ganador, igual que en el Perú, ha ganado Fujimori, lo han traído a Nagatani, y casi pierde el MNR de su sigla, ¿no es cierto?, porque no es nomás, traer a alguien, por más PhD que sea, es muy complicado manejar una población, no es nada fácil manejar una población, y ver todas las necesidades que necesita un pueblo, yo creo que es importante la experiencia. Si me permite, Manfred, la coyuntura, no, no le parece, específica, es decir, hay un ciclo que, como usted bien lo ha indicado, está agotado, pero no muerto, usted puede imaginar cinco años más con, bajo la batuta del más, cualquiera sea la fracción, es decir, solo de pensar, en esos próximos cinco años, uno, no quedará del país absolutamente nada, y menos de la democracia, o sea, no siente que hay una necesidad imperiosa de ganar la próxima elección, de cambiar, como usted ha dicho, el gobierno y el modelo, y que para eso se requiere la unidad de la oposición, por lo menos es lo que se siente intuitivamente, ¿no? Salvo que usted crea que ya hay un candidato que pueda arrasar, que no necesita de pequeñas unidades, de pequeñas sumatorias, porque va a arrasar por sí solo, no sé, tal vez usted tiene el nombre de ese personaje. Bueno, yo creo que sí, podría haber la unidad siempre que hay un desprendimiento de todos, de todos, obviamente, como hicimos en el pasado, me acuerdo que hicimos una encuesta y yo salí primero en el 2002 y después Oscar Ortiz y otros dijeron, no, no, mira, vamos a ver, vamos a repensar, y ahí no pasó absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, sería ideal, obviamente, que el que vaya primero le diga, muy bien, te vamos a apoyar, pero no te pedimos ministerios ni te pedimos nada, ya acá en Cochabamba trataron de hacer la unidad, por ejemplo, vinieron partidos políticos, el mismo Carlos Mesa me dijo, sí, sí, no, no vamos a llevar candidato, perfecto, te vamos a apoyar porque eres primero en la encuesta y él puede, estoy hablando en honor a la verdad y el resultado llevándolo a Johnny Antezana, después yo le dije, oye, ¿para qué lo ha llevado? Mira, no ha sacado ni un concejal, nos ha perjudicado con algo de votos, podríamos haber sacado más concejales, ah, no, es que él ha querido ir y ha sido un tema personal de él, no, pues, ¿para qué se hace un acuerdo? ¿para qué se habla? Entonces, por eso es que yo no creo mucho en los acuerdos, más creo en el apoyo de la población y por eso no hicimos acuerdo con nadie y después de muchos años desde que yo salí de la alcaldía hemos logrado nuevamente tener siete concejales, pese a que yo he estado once años fuera del país, hemos retornado y hemos logrado tener siete concejales que nos ha permitido gobernabilidad. ¿Está pensando ser candidato entonces? La verdad es que todavía no sé, voy a ver qué es lo que ocurre y voy a pensar qué va a pasar con estas elecciones judiciales que yo personalmente digo debería llevarse aunque yo no estoy de acuerdo con la forma de elegir autoridades judiciales bajo elección, debía ser bajo meritocracia, es decir, conocemos a los abogados, pero ya está así, entonces por lo menos para darle credibilidad a nivel internacional que se ha logrado un cambio aunque yo creo que nosotros cambiaríamos totalmente el tema judicial porque si no tienes un Estado de Derecho creíble es bien difícil traer inversiones de afuera. Perdón, en el aprecio que nos tenemos Manfred, le voy a confesar que yo creo que mientras más niega la posibilidad de ser candidato más candidato se muestra y le voy a decir además esto, yo estuve en Tarija cuando usted estuvo en Tarija para el aniversario de Tarija e incluso nos alojamos en el mismo hotel, lo vi en un momento y ya no pude saludarlo y me llamó la atención el saludo de Manfred Reyes Villa a Tarija era con la bandera boliviana atrás, no era con la bandera con Chajambina ni la bandera tarijeña, era la bandera boliviana y ese es candidato a la presidencia o no. Ahí son los culpables son los que te firman que me amante detrás de la bandera. No, 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 era un saludo de Manfred Reyes Villa con la bandera boliviana atrás. Yo le digo pero además eso más la forma en la que no, no, nosotros no haríamos esto, nosotros no haríamos lo otro, haríamos esto, ya tiene propuesta y además no quiero unirme con los que después no cumplen como estemos pensando de que son los que van a los que no van a cumplir el acuerdo yo lo veo candidato y creo que sería bueno si va a ser candidato que lo plantea ahora para que los que están debajo hay Manfred Reyes Villa y Vicente Cuellar y no, no, está arriba Manfred Reyes Villa y Vicente Cuellar está con Tutu Quiroga están los dos en el mismo lado Tutu Quiroga habla de la de la de la unidad de que arrastre o una una cosa de esas entre entre dos es más fácil discutir quién de los dos puede ser no sé cómo no, claro yo creo habrá que ver quiénes más van a estar llegado el momento muchos también están diciendo no sé pero llegado el momento van a estar obviamente que es prematuro falta más de un año veremos este tema de las elecciones judiciales si realmente se van a llevar vamos a ver si las primarias obviamente hubiera sido ideal para solucionar el tema que haya unas primarias abiertas ahí sí ya pues se podía saber quién va a ser real candidato y nada más nos quedaría que apoyar al que gane esas primarias sería olvidar lo que ha ocurrido en la Argentina más allá si es un buen gobierno no el de Argentina pero creo que ha sido una solución democrática importante porque unas cerradas creo que ahora solo le conviene tal vez al partido de gobierno ni al partido de gobierno tal vez a Evo le convenga pero en realidad el olvidar hubiera sido así así pues no habría este tema de que si nos unimos lo unimos si cumplimos bajo qué aspecto hacer unas primarias digamos al margen de la ley que no está no está prohibido obviamente pero organizarse recursos económicos quién pone es bien difícil y decir hacemos una encuesta ya hemos hecho varias veces hemos probado en el tema de la prefectura acá se llamaba prefectura la gobernación igual nos reunimos hicimos una encuesta yo salí primero no quisieron después no cumplieron dijeron no nos retiraron de la mesa igual yo gané la elección lo mismo pasó en esa elección del 2002 entonces ahora otra vez hablar nos uniremos van a decir la mega coalición los tradicionales los de siempre entonces van a tener motivo para atacarnos ¿no es cierto? entonces yo creo que ahora tienen que ser digamos estrategias inteligentes para avanzar con la población y convencer a la población que vamos a cambiar y que hay credibilidad de lo que estamos haciendo en Cochabamba les hemos dicho yo no tenía entrada a la zona sur de Cochabamba no va a entrar allá ellos sacaron bueno el MAS ganó con cuatro concejales sacó cuatro concejales nosotros sacamos siete y bueno ahora mi casa es la zona sur o sea estamos haciendo obras hemos logrado credibilidad les hemos dado agua les hemos dado alcantarillado proyectos centros culturales y una cantidad de obras importantes el parque más grande que hemos construido ya en la zona sur o sea le estamos mejorando el índice de desarrollo humano la calidad de vida ya creen en nosotros y obviamente nos apoyan yo creo que la credibilidad es bien importante porque puede venir una persona a ofrecer el cielo y la tierra que va a cambiar el país pero otra cosa con guitarra ¿no es cierto? si me permite adelante adelante Amalia Manfred si el país fuera Cochabamba no tengo duda para qué hablar de unidad si hay un candidato que va a arrasar en este caso un candidato de oposición ok pero no es no es el caso usted dice sería bueno unas primarias abiertas bueno descarta esa posibilidad si si se subsanan las dificultades que usted dice quien organiza la plata en fin si hubiera alguien le estoy hablando hipotéticamente una organización ciudadana que organice unas unas internas abiertas y les pide a todos los candidatos 21 candidatos 30 personas que quieren candidatear someterse al voto popular usted aceptaría esa condición usted diría estamos hablando de una situación hipotética yo no quiero presionarlo y decir si va a ser candidato ya lo escuchamos usted dice se está tomando su tiempo entiendo pero esa posibilidad era esa hipótesis de si hubiera unas internas abiertas al margen de la ley pero que permitan a la oposición medir a sus líderes y escoger entre ellos al ganador para postularlo para apoyar legalmente ya en las elecciones del 25 ¿se sometería a esa posibilidad? yo creo que si me sometería siempre y cuando sea una institución con credibilidad lo ha planteado el búnker el búnker es un extremo yo digo ni un extremo ni otro extremo si es una institución real que tenga la credibilidad claro todos deberíamos someternos ¿no es cierto? y cuando yo le hablo de Carlos Mesa o de otros candidatos con el mayor respeto ¿no es cierto? no es que yo tengo algo contra ellos en absoluto dialogamos el otro día he estado en la paz en el aniversario de la Unión Europea y me he encontrado con Carlos Mesa yo soy muy amable con el que me encuentre o sea yo creo que no debemos ser enemigos debemos ser contrincantes circunstanciales por una elección ¿no es cierto? no como lo tomaba el expresidente que nos ha dado con todo golpearnos a ver de destruirnos ¿no es cierto? entonces yo creo que así no avanza pese a que ya la democracia boliviana es joven pero ha avanzado bastante entonces yo creo que puede seguir siendo perfectible la democracia y ojalá que algún día cuando salga un presidente el presidente saliente asista yo nunca he visto que acá como en otros países los presidentes salientes nunca asisten a la posición del presidente ¿por qué? porque aquí es como si fueran enemigos entonces eso no debería ser así pero eso solo ha sido con Evo Morales porque cuando Evo Morales recibió el mando presidencial el doctor Rodríguez Belcé se lo entregó sin ningún problema y antes que él las cosas se han hecho normales Carlos Mesa estuvo presente en la entrega de mando al doctor Rodríguez Belcé también es Evo Morales el que ha venido a destruir la democracia Bueno Evo Morales evidentemente Rodríguez Belcé no ha sido un presidente electo sino ha sido elegido obviamente porque era presidente de la Constitucional sí claro porque el presidente claro era el tercer hombre del país en realidad no el cuarto el quinto porque no se posicionó el presidente del Senado ni el de diputados entonces le tocaba a la Corte Suprema de Justicia bueno yo entiendo si me permiten a la última ronda sí yo para ingresar a esta última ronda Manfred siento que todavía no hay una decisión fija o tal vez me estoy equivocando de cuajo de de no digamos tener una especie de compartimento estanco con respecto a las otras oposiciones mira el Amparo Vanivian por ejemplo en una entrevista que le hicimos tiene una especie como de método matemático para encontrar cierta cierta forma de establecer el mecanismo para la candidatura única se van a reunir en los primeros días de junio no sería bueno que por supuesto no seas tú quien vaya a la reunión pero que vaya un representante tuyo a conocer estas estas modalidades estas opciones para luego quizás con un conocimiento de causa muy profundo se pueda tomar una decisión definitiva no crees que quizás más bien sería bueno que envíes un representante para esta próxima reunión si no hemos estado envandando representantes siempre hemos sido nosotros digamos respetuosos con las invitaciones el otro día invitó a un abogado de Santa Cruz a la paz a una reunión y fue un representante nuestro o sea siempre estamos porque ese es el tema de la democracia no es que digamos no, no vamos a hablar no vamos a hacer entonces pero yo creo que la única salida para un tema es la que dice Amalia que si hubiera unas primarias abiertas eso sería con voto del pueblo no es cierto no solamente entre nosotros entre los que se crean candidatos o los que creamos hacer eso sería digamos lo mejor que le podría pasar a la democracia y realmente es lo que plantea lo planteó Ronald McLean también acá en el programa lo ha planteado también Agustín Zambrana entonces yo veo que hay posibilidades si anuncias tú que puedes enviar un representante me parece bien porque de esa forma yo creo que se puede ir definiendo ya las cosas para bien o para mal de las oposiciones más que definir por lo menos que se escuche ¿no? así es entremos entonces a la segunda ronda de preguntas adelante Carlitos por favor yo lo veo Manfred y se lo voy a repetir Manfred me parece que es muy hábil su forma de hacer política y su forma de estar llegándole a la gente el Freddy Mercury el otro para que vea que lo sigo el Freddy Mercury el otro día es para llegar a los jóvenes ¿o no? claro ahí está el voto ¿no? en la juventud está claro entonces que quiere ser candidato los que no me conocen ya porque 11 años he estado fuera ¿cuántos años tenían ellos? 10 años 11 años pero ahora ya creo que la juventud porque ha venido ese Madnes eran 25 mil jóvenes de todo el país el de Madnes es de hace años en Cochabamba entonces había gente de todo el país igual harta gente joven que ahora ya me va conociendo bueno entonces quiere ser candidato pero es el cómo en lo que lo detiene todavía porque no está nada claro bueno yo creo que todo el mundo quiere siempre ser candidato pero hay que ver hay que ver las realidades y las posibilidades eso es lo más importante ok y sal tierra firme sí y última Cacho si me permites adelante quiero que me dé la fórmula cuando volvió usted al país y candidateo y todo para la alcaldía de Cochabamba creo que tenía una docena de procesos judiciales una docena de antes 20 no 12 20 20 como hizo para resolver 20 procesos judiciales dígame en este gobierno que no perdona a nadie exacto lo primero que he hecho es llegar y presentarme y ir proceso por proceso en tres totalmente absuelto mientras la CIDH resuelva y ha sido la CIDH la que ha mandado obviamente el documento donde no me podían a mí digamos enjuiciar ordinariamente sino en caso de corte como los han hecho a otros prefectos entonces como lo han hecho con el prefecto por ejemplo de Chiquisaca pero como era del más él sí gozaba caso de corte y yo no entonces yo he presentado y entonces ha sido la CIDH la que en realidad ha mandado el documento para que el gobierno pueda corregir la situación y han tenido que corregir a través de una sentencia constitucional si no hubiera sido la CIDH no me hubieran perdonado absolutamente nada porque han sido puros procesos inventados puros procesos amañados les he demostrado con los tres y con todo esto tengo todo un justificativo de la anterior procuraduría y de la actual que todos han sido procesos totalmente que no tenían ni pies de cabeza que iba mal los 20 los 20 bueno eran 18 digamos 18 19 los 19 bueno a Camacho no le perdonan ni con CIDH ni con las Naciones Unidas ni con la Corte Celestial Manfred eso eso levantó sospecha un acuerdo entre Manfred y Arce no existe ningún acuerdo entre Manfred y Arce te vuelvo a repetir ni siquiera nos hemos sentado ni cinco minutos a hablar con con el presidente Arce ninguna sé que otros alcaldes se reúnen con él los ayuda con recursos nosotros hemos pedido por favor si nos podían ayudar a través del Ministerio de Hacienda con el tema de la Laguna Lalai para recuperar la Laguna Lalai necesitábamos urgente porque los olores que estaban en toda la ciudad eran increíbles no se había tratado hace cuánto tiempo me dijeron si vamos a ver pero nunca lo hicieron hemos tenido que lograr un crédito para poder recuperar el proyecto más grande que hay ahora en Bolivia un proyecto medioambiental como es más de 220 hectáreas recuperadas de la Laguna de Cochabamba no hay ni siquiera una manera de llegar al gobierno porque le recuerdo que está ahí Richter que fue militante de Nueva Fuerza Republicana mira Richter demasiado soberbio yo cuando llegué lo llamé por teléfono para hablar con él para ver si en realidad podía darme esa mano de poder ver no yo he cambiado y eso era hace muchos años nunca más lo llamé después lo vi en el Beni y le di la mano como está y nada más nunca más hablé con Richter así es la vida y no quiero hablar más de él pero él trabajó primero obviamente con el MNR después con Charlie Terceros después conmigo y ahora con el movimiento del socialismo y aparentemente de pensamiento aparentemente también habría presentado su renuncia como el ministro de minería seguramente o le han dicho que no seguramente pero como le digo así fue entonces ningún contacto pero sí en honor a la verdad yo lo llamé él no puede decir que no lo llamé para hablar pero me contestó así y ok hasta luego chao desde Sabes Nunca Más así es ok muy bien muy bien te quedamos tremendamente agradecidos Manfred que no sea la primera ni la última vez que podamos tener este tipo de entrevistas de conversaciones porque es bueno para la gente que se vaya enterando de cómo están yendo las cosas en un personaje que representas tú y que te lo voy a poner como un titular de prensa no es candidato pero parece así que te quedamos un día agradecidos a Manfred y será hasta la próxima agradecido si tienes algo que decir adelante por favor gracias Cacho gracias Amalia gracias Carlos un abrazo hasta luego igual nos volvemos a ver en Tarija ok sí señor tampoco puedo han sido 40 minutos cerrados de entrevista Carlitos Amalia ¿cómo lo han visto? ¿cómo sienten que ha discurrido esta conversación empezando por ti Carlos? yo creo que es el mismo Manfred Rey y Villa de siempre correoso rápido ligero pero que ya está lanzado en campaña ya está lanzado en campaña ya está haciendo la suya y aunque en este pueblo se dice que los primeros choclos son de los monos en este caso si Manfred se adelanta les va a sacar ventaja a los demás van a tener que hablar con él para todo porque si no va a decir bueno ustedes lo dejaron pasar y yo me disparé y creo que se puede disparar porque hemos visto la encuesta lo da de primero junto con Tuto que va a hacer en todo caso el espacio a dividir eso habrá que verlo luego pero creo que ya es candidato si me dio la misma impresión creo que él es cauteloso frente al gobierno y lo dice por qué bueno unos pueden decir hay un acuerdo Manfred es el candidato del gobierno he oído decir esto y lo han dicho públicamente muchos de sus adversarios políticos pero escribe un alegato interesante que lo he oído de muchos gobernadores y de muchos alcaldes es decir si no vas piano piano con el gobierno si se te cierra te bloquea moriste y creo que Manfred ha optado por ser alcalde primero y creo que ese es un handicap frente al resto pero además perdón si puedo yo veo que si si él está comportándose así el gobierno lo va a dar tranquilo y cuando acuerde puede salir solo porque él con las posibilidades que tiene hoy con las posibilidades que tiene hoy no va a ser el 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 que lance el gobierno para que parezca no él no no creo que se preste yo creo que va a paso a paso como él dijo con pie de plomo paso a paso pero sabiendo exactamente en qué terreno está si si está clarísimo que está pensando primero en él luego en él y después también en él así que está bastante claro el panorama me quedó una cosa que me llamó muchísimo la atención y es que la conexión no es vía Jorge Richter eso yo creo que quedó también bastante claro debe haber otro tipo de conexión algún otro vaso comunicante entre la gestión municipal de Cochabamba Mánchez Reyes Villa y el gobierno nacional y Luis Arce así que a ver él no dijo que habla con los ministros ¿no? sí bueno habrá que ver qué ministro es el que está encargado de la tarea yo les agradezco muchísimo Amalia Carlitos muchísimas gracias por este por este momento yo creo que la gente va a disfrutar esta entrevista porque es bastante esclarecedora amigos del planeta hemos llegado al final del programa candidatos de la fecha estaremos con ustedes en cualquier momento y públicamente le pedimos a Carlitos que nos acompañe en esta aventura que es ver cómo discurre el país en este tiempo en este ciclo preelectoral en Bolivia ok conmigo cuentan cuando ustedes me llamen yo estoy le agradezco muchísimo por tomarme muy bien hacerme participar gracias gracias Carlos hasta luego Cacho y muchas gracias a todos los amigos que siguen el programa será hasta la próxima ok chao chao hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.